El secretario general del Partido Socialista de Almería, José Luis Sánchez-Zeruel, y el secretario general del PSOE de Murcia, Rafael González, han informado esta mañana sobre la cumbre que se ha celebrado en Almería al objeto de reivindicar la puesta en marcha del AVE entre ambas provincias. Cumbre en la que se ha formado un grupo de trabajo encargado de elaborar las principales demandas que los socialistas almerienses y murcianos exigen al Gobierno central para que retomen las obras de este importante proyecto para ambas regiones, como así ha puesto de manifiesto Sánchez-Zeruel. Por eso conocen que los socialistas estamos reivindicando 300 millones de euros de inversión en la provincia de Almería en los próximos presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que le exigimos al Gobierno de España que se gaste, no pueden ser pintura, no pueden ser cifras que luego no se ejecutan, como hemos comprobado en los presupuestos de 2012, de 2013 y de 2014, en donde el Gobierno de España no ha hecho una sola licitación, no ha hecho un solo metro de obra con cargo a esos fondos. Se ha limitado a ejecutar la obra que en su día licitó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su comparecencia han dado a conocer las ayudas que la Unión Europea va a conceder con el plan denominado Conecta Europa. Ayudas que se traducen en 11,6 billones de euros con los que los países de la zona euro podrán hacer frente a la construcción de las infraestructuras que en materia de comunicaciones necesiten. Ayudas que a juicio de los socialistas deben solicitar el Gobierno central, ya que sería un gran empuje para los tramos de la B que faltan por realizar entre Murcia y Almería. Además demandan al Gobierno central que defina el proyecto del tramo que pasará por Lorca, porque a día de hoy no se sabe cómo se va a plantear. Lo que hace temer a los socialistas que si aún no se ha estudiado dicho tramo que unirá Murcia con Almería, aún quedará bastante para conocer qué obras se acometerán en nuestra provincia.